Margarita Zavala, ex-candidata a la presidencia de la República, afirmó que la Asociación Civil Libre no aspira a ser partido político y que su esposo Felipe Calderón solo participa como un socio más. Iniciamos las actividades de una asociación civil con vocación política, en la libertad, con responsabilidad para construir y defender la democracia de nuestra patria, explicó. Mencionó que se propone como un espacio para que los mexicanos puedan ejercer nuestro derecho y nuestro deber de participar en la vida pública, es un espacio nuevo para hacer política con principios y congruencia. Tras presentar los objetivos y plataforma de su nuevo proyecto, señaló que está en contra de los totalitarismos e imposiciones, así como el odio en la sociedad. Esta asociación es una llamada a la responsabilidad ciudadana. El financiamiento de Libre será mediante la procuración de fondos entre sus asociados, organización de conferencias, eventos deportivos, patrocinios y alianzas.